Un nuevo vídeo de Cherru Vengo a grabar un vídeo con el Xiaomi, con el patín que me ha costado el iPhone Vaya leche le he pegado Menos mal que estoy sano y salvo, no me he caído Bueno, pero este vídeo no es para hablar del Xiaomi es para hablar de algo muy especial algo que cuando empiezas tienes muchas ganas de que te llegue y todo llega, amigos ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Más que nada porque habréis visto miles Bueno, pero a mí me hacía muchísima ilusión tener ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay mucho trabajo Muchísimo trabajo Muchas horas de sacrificio Y digo que sacrificio no porque sufra Porque a los que hacemos esto nos gusta Sacrificio porque dejamos de hacer otras cosas importantes Y la vida pues se nos va en ello Esto me lo leeré tranquilamente Bueno, y aquí tengo mi esperado Y mi ansiado Botón De plata Por los 100.000 suscriptores Qué guay Qué bonito es Por cierto, este modelo es nuevo No es el que estoy acostumbrado a ver Qué chulo todo en aluminio Mira, mira, mira Qué guapo Sí, 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 sí Cherru Otorgado a Cherru Por sobrepasar los 100.000 subscribers Qué bonito, oye En cristal y en aluminio Pues va a ir aquí Señor Bartón Dios, qué bonito Qué contento estoy Bueno, me voy a tumbar Que os quiero hablar rápidamente Uy, la luz Espero que me veáis bien Y me oigáis bien Que hoy no llevo puesto ningún micrófono Chicos, muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Es que no os lo puedo transmitir de otra manera Estoy muy contento Otra vez Y me gustaría daros besos a todos En la cara, aquí así Aquí, en la frente Pero no puedo Tomároslo como si os lo estuviera dando Quiero darle las gracias especialmente A mi mujer A Carmencita Por chuparse infinidad de tardes Sola en el salón Cuando venía a la puerta A buscarme a la puerta Que venía y decía Tu, tu, tu Nadie se puede Y yo No, estoy grabando Cariño, lo siento Te quiero Gracias por No abandonarme En el intento A mis padres Por transmitirme siempre Que el esfuerzo Tiene su recompensa Y creer en mí Siempre Transmitirme la sensación De que soy válido Así que Papá, mamá Gracias Por vosotros Por haberme dado la vida Que os quiero Y en especial Sobre todo A todos vosotros De verdad Sin vosotros Sin haberos tomado la dicadeza De haber dado al botón rojo De suscribirse Esto no sería posible Gracias Sé que la plataforma Últimamente tiene Muchos haters Hay mucha gente Que se está yendo a Twitch Sobre todo por el tema De las visitas Que ahora subes un vídeo Y te lo ven Dos mil personas Tres mil O sea, el uno El dos O el tres por ciento De tus suscriptores Esto no es como antes Que lanzabas un vídeo Y avisaba a los cien mil O a los que tuvieras A los millones Ahora no Ahora lo decide una red neuronal Y en virtud de las primeras visitas Y el engagement Que tengan esos primeros instantes Del vídeo La red neuronal Decide avisar al resto De personas Y mostrárselo Bueno Es lo que hay Es lo que tenemos Ahora la plataforma Está más difícil Ganar dinero O dedicarte a ello Es más difícil Pero los que lo hemos hecho Desde un principio Por amor al arte Y por hobby Seguiremos Y el plato fuerte Del vídeo Y con esto acabo Os preguntaréis Por qué he bajado Mi frecuencia A la hora de publicar vídeos Bueno, pues es Porque desde hace 15 meses Tengo un maravilloso bebé He sido papá Con Carmencita Somos papis Entonces No me puedo dividir Los hobbies Quedan en un segundo Un tercero Un cuarto lugar En la lista de prioridades De tu día a día Así que Ese es el motivo principal Por el que He bajado Mi frecuencia De publicar vídeos De verdad No me quiero Prolongar más Y deciros que Os quiero De verdad Os quiero Sin vosotros esto No sería capaz Así que Os lo dedico Por vosotros Subtitulado por Jnkoil